Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con frecuencia escuchamos que nos rompieron el corazón, lo cual nos puede sonar muy cursi, pero el doctor Smith de la Universidad de Filadelfia hizo un estudio en personas que habían tenido una ruptura emocional y en efecto había una lesión en el corazón, a tal grado que esta podía provocar una falla cardíaca congestiva. Así que ya lo saben, no es nada más cursi el decir que me rompiste el corazón, lo podemos hacer cuando la falla, el rompimiento es muy traumático. Con esto iniciamos una emisión más de Mis Doctores. ¡Gracias por esos aplausos! Es nuestra culpa el calentamiento global, la deforestación, la destrucción de la capa de ozono, todo esto provoca desastres naturales. Para ello presento a Lalo Sánchez Lazo, nuestro médico forense, la ternura hecha pediatría Karen Mariscal y la cara bonita de la psiquiatría Mariana Zayde. El tema de hoy, desastres naturales y pido fuerte el aplauso para Mis Doctores. ¡Gracias! Un desastre natural es algo que sucede en la tierra porque cuando ya necesita algún cambio, algo así, es para purificarse, para cambiar de un ciclo, algo así. Bueno, para mí es un desastre natural. Pues es cuando la naturaleza desata, ahora sí que parece su furia sobre el mundo del ser humano, a través del agua, el aire, la tierra, todo lo demás, incendios y todo lo demás. Un desastre natural es un terremoto, un huracán, un temblor, un maremoto, todo eso es un desastre natural. Para mí un desastre natural es algo que deshace emocionalmente, físicamente y pues nos está avisando de algo, ¿no? En cuanto así, científicamente, pues obviamente llega el aire, el fuego, lo que tú quieras decirle, algo natural, llega a destruir tu hogar. Cuando causan cosas en el mundo, o sea, un huracán, un tornado, que son consecuencia de nosotros, más que nada. Un desastre natural, pues es un evento que ocurre por causas naturales, evidentemente. Pues yo seguiría todo lo que me dijeran, o sea, de lo que me informaran, ¿no? O sea, no tienes que hacer esto, pues no lo haría, depende del desastre que tengas. Desastres naturales. Tengo una lista impresionante nada más de lo que ha sucedido en los últimos meses. Si recordamos, uno de los terremotos más brutales que ha habido fue el de Haití en enero de 2010, y luego se vino las inundaciones en Perú, el terremoto en Okinawa, en Japón, el terremoto en Chile, el terremoto en Salta, en Argentina, las tormentas de Europa, el terremoto en Taiwán, el sismo en Sumatra. Hace unas escasas semanas aquí se destroza el sur de México, Veracruz bajo el agua con huracanes, huracanes, las inundaciones de Monterrey. Bueno, ha sido impresionante este año lo que ha sucedido en todo el mundo. ¿Qué tanto de culpa tenemos? Calentamiento global, deforestación, contaminación. Hemos construido una cantidad impresionante de presas cambiando el curso natural, el cauce natural de los ríos. Y aparte destruimos la capa de ozono, por lo cual nos calentamos más y más y más. Está grave, ¿no? Y es un hecho, Luis, yo creo que no tenemos ni idea, yo creo que casi nadie, de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, en un caso de un terremoto, de una contingencia de este tipo. Y la verdad es que muchas vidas se han perdido por falta de información. Falta de información o información errónea. Fíjate, hace unos meses tuve la oportunidad de ver un congreso, un congreso médico organizado por la Embajada de Alemania, y era el reto de qué vamos a hacer los países ante los sismos. Desde 1985, que fue el terremoto tan fuerte aquí en la Ciudad de México, no ha vuelto a haber otro. Entonces, ustedes saben que la energía se va acumulando, se va acumulando, y se va liberando la energía de las capas de la tierra a través de movimientos telúricos. Se espera, y no queremos ser alarmantes, se espera que hay un movimiento telúrico muy fuerte, un movimiento sísmico muy fuerte, y según expertos de la UNAM y el sistema sísmico mexicano, va a estar localizado cerca de Acapulco, entre Acapulco y Siguatanejo, por ahí, por Ixtapa. En Guerrero. Bueno, entre Guerrero y Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, en esa parte se espera. Ahora, se instaló un sistema único en el mundo, en la Ciudad de México, que se llama el sistema de alarma sísmica, el famoso SAS. ¿Cómo funciona el SAS? Cuando hay un movimiento en esa área, con ondas superiores, en la escala de Richter, superiores a 5, mandan una señal que tarda 60 segundos. 50 segundos en llegar. Entonces, sabemos que cuando empiezan a sonar las alarmas, los expertos, porque le preguntábamos a los expertos, ¿qué hacer en caso de que empiecen a sonar las alarmas? Y la respuesta de todos los expertos fue, salte, salte de ahí. Tienes entre 50 y 60 segundos para salirte, porque mucho se habla de los famosos triángulos de la vida, que es la mesa o el escritorio, que si te metes y haces un triángulo, vas a salvar tu vida. Decían, eso ya es en casos extremos. Sí, aléjate de ventanas, sí, métete abajo de un escritorio, que casi siempre se rompen los escritorios al caerle las cosas encima. Y dicen, si tienes 60 segundos para correr, salte. Es la manera más... O sea, cuenta tu tiempo. O si realmente en 60 segundos lo puedes lograr, vale toda la pena salirse de... Arriesgarse. Y fíjate, nos decían que, por ejemplo, en la Ciudad de México, las construcciones más nuevas y más altas, como la Torre Mayor, que dicen que arriba vas a sentir como si estuvieras así, pero son los lugares más seguros. Entonces, ahí es... Sí, cuando hay distribuidores neumáticos, que así se llaman, cuando hay neumáticos en los pilotes, que es lo que sostiene una construcción, mientras más neumáticos son, tienen más flexibilidad, se mueven más y se siente peor. Y actualmente ya tenemos mayores construcciones, con mayor arquitectura. Con este tipo de infraestructura. Pero algo que sí es importante, y perdón que interrumpa ahí, es que es increíble, o sea, nos estamos quejando cuando nosotros tenemos una alarma, o sea, hacen simulacros, y ¿quién hace lo que debe de hacer? Estamos tercos, ¿en serio qué? Flojos. O sea, se hacen los simulacros impresionantes, y todo el mundo, ay, ya empezaron otra vez con sus simulacros. Y este... ¿Qué es? ¿Cómo? Y en vez de salir en 50 segundos, salen en 3 minutos, y en vez de todas las órdenes quedan, nunca las seguimos. ¿Qué les parece si vamos a, antes de profundizar con el tema, vamos a ver esta cápsula que nos preparó nuestro reportero, y ahorita la comentamos. Adelante con el video. ¿Cuántas veces realmente no sabemos qué hacer en caso de un desastre natural? Y bueno, el día de hoy tenemos la mejor información para usted, para que usted esté pendiente y sepa qué hacer realmente con precisión en caso de un desastre natural. Yo soy Gabriel Basurto, está usted en mis doctores, y el día de hoy tengo el gusto de presentar y de tener una entrevista con el licenciado Óscar Alejandro Roa. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por recibirnos. Muchas gracias a usted y al auditorio. La verdad es que, bueno, hablar de desastres naturales, yo creo que es muchísimo, temblores, inundaciones, huracanes, en fin, una gama muy amplia, ¿no, creer, licenciado? Cuéntanos, por favor, de lo que usted se encarga justamente en esta parte de la prevención de los, no de los desastres, pero bueno, de protección civil. Bueno, nosotros nos encargamos en la etapa de prevención en preparar tanto al gobierno como a la sociedad para enfrentar cualquier tipo de desastre, ya sea antropogénico o por desastre natural. En este caso es, ¿qué vamos a hacer cuando suceda algún fenómeno? Puede ser un sismo, un sismo mayor, puede ser una inundación, una lluvia atípica, puede ser una... cuando hay vientos muy fuertes, como ya tuvimos incluso problemas en 2008, puede ser las cenizas del popo, que causan problemas gravísimos en la sociedad. Entonces tenemos que, nosotros hacemos programas de respuesta como gobierno, cápsulas informativas para ya en el momento que están sucediendo las cosas y a través de programas como el suyo estar informando a la población ¿cuáles son los puntos más importantes que debe estar considerando para cualquier tipo de desastre? Principalmente el sismo de 85 nos marcó y sobre todo lo que más nos preocupa es que más de la mitad de la población que habita en el Distrito Federal no le tocó vivirlos, entonces tenemos que preparar a la población para ello. Yo puedo decir que fui uno de ellos, afortunadamente no me tocó el sismo del 85, mucho de mi familia sí, y algo importante que usted menciona es hay un antes del sismo, después del sismo del 85. Y esa conciencia es la que nosotros queremos mencionar. Otro de los problemas más graves que tenemos es el cambio climático, lo estamos viviendo, ya estamos en primer grado del cambio climático. A diario lo vivimos. Entonces eso son temperaturas o una variabilidad climática, que se llama en términos coloquiales, temperaturas extremas o condiciones climáticas extremas. ¿Qué quiere decir? Que en temporada de lluvia de repente llueve en una sola zona de una manera bastante fuerte, como las inundaciones que hemos tenido. Llueve fuera de temporada, también igual de fuerte, como fueron las inundaciones que tuvimos en el arenal. Puede haber heladas, como las que empezamos ya ahorita en la temporada invernal, o una onda de calor que nos puede impactar de una manera tal como lo impactó en Europa, donde hubo más de 15 mil muertos. Así es. Y pues bueno, regresando a lo de los cambios de temperatura, que bueno, esto no lo hacemos más que nosotros por la inconsciencia de no cuidar nuestro planeta y esto genera obviamente un sinfín de desastres, ¿no es así? Así es. Y la parte importante es cómo la sociedad se va a adaptar ante ellos, adaptabilidad social ante el cambio climático y eso va a determinar la viabilidad de cualquier sociedad. Entonces, tenemos que estar preparados para eso y para explosiones como las que hemos tenido, fugas de gas en ductos importantes, incendios, manifestaciones, espectáculos públicos. Hasta las manifestaciones. Pues cuando vamos a algún espectáculo público, también hay que tener esos riesgos, hay que tenerlos muy medidos. Licenciado Óscar, yo como ciudadano y seguramente a todas las personas que nos están viendo, les surge esta duda. ¿Hay algún teléfono? ¿Uno puede marcar directamente a Protección Civil? ¿Podemos recibir, bueno, ayuda quizás en el momento del desastre o un poco de prevención? ¿No sabes qué? Mira, tienes que hacer esto, tienes que irte a tal albergue, en tal lugar. ¿Hay posibilidad de hacer esto? Claro que sí, tenemos afortunadamente dos vías. La primera, para todo el público que tome en cuenta que el 5683-2222, tiene 10 líneas telefónicas, está a las 24 horas, los 365 días del año. Cualquier tipo de problema que tenga o que vea, por favor, repórtenlo de inmediato. Por eso, nosotros vamos a estar ahí, vamos a detonar cualquier tipo de activación con policía, con bomberos, con Cruz Roja, con todos y coordinamos todo este tipo de atención. Y la segunda, que es más importante, para que es la base o la piedra angular de la Protección Civil, se llama autoprotección. La autoprotección, que es la pregunta que estás haciendo tú, muy acertada además, es qué voy a hacer yo, en caso de que no hay posibilidad de que haya un rescatista o alguien que me diga en el momento qué hacer. ¿Qué voy a hacer yo? Tengo que saber lo que hacer. Y para eso hay un plan familiar de Protección Civil. Y pongo un ejemplo muy rápido. Si ahorita, en este instante, fuera un sismo, en automático, todo mundo nos vamos a quedar sin celulares. No va a haber comunicación. Entonces, no es tan fácil que se estén comunicando. Entonces, como no va a poder comunicarse con nadie, ¿dónde se van a reunir? ¿Dónde se va a reunir usted con su marido, con sus hijos, con sus hermanos, con su tío? ¿Dónde? Entonces, el plan familiar, que nosotros lo tenemos en la página de Internet, que es www.proteccionsivil.df.gov.mx, vienen todas las indicaciones para que usted arme este programa de Protección Civil, vea los riesgos internos, cómo acomoda los muebles, cómo acomoda todo. Sus riesgos externos, vive al lado de una gasera, al lado de una gasolinera, es una zona que se inunda, es una zona de grietas. Conocer nuestro entorno. Conocer nuestro entorno, para saber cómo vamos a reaccionar, cuál es el punto más seguro de nuestra casa y cuál es el punto más seguro de la colonia o lugar donde vivimos, porque ahí vamos a fijar nuestro punto de reunión. Y tres, nuestro botiquín de primeros auxilios, que es muy importante, que debe tener nuestros papeles más importantes, un radio de baterías, una lámpara, una botella de agua y un silbato. Para en caso de desastre, en la zona más segura, tengamos cómo sobrevivir. Eso va a marcar la diferencia para que podamos rescatarlos en cualquier condición. Pues bueno, como siempre, yo creo que lo más importante, licenciado, recordarle a la gente que tiene que estar, bueno, más atenta a cualquier situación dentro del hogar. Repítanos una vez más la página, por favor, de internet, para que la gente esté bien informada. www.proteccionsivil.df.gov.mx y para cualquier emergencia, el 5683-2222. Seguramente en este momento estarán apareciendo en sus pantallas para que lo apunten. Licenciado, una vez más, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer siempre platicar con usted, una plática interesante y lo mejor es para darle información realmente, pues bueno, buena a la gente que nos está viendo información muy útil para sus hogares. Gracias de verdad, licenciado. Gracias a usted por seguir viendo este su programa, mis doctores. Yo soy Gabriel Basurto, lo invito a que regresemos al estudio y obviamente a que no lo cambie de canal. Regresamos. Jueves, amor y pareja. Las discusiones con tu pareja empiezan con críticas y terminan con azotones de puerta. Soy la doctora Lizy Rodríguez y hoy en Mis Doctores quiero platicar contigo acerca de las palabras que matan, que matan al corazón, que matan al amor. ¿Por qué nos convertimos en faroles de la calle y oscuridad en nuestra casa? ¿Por qué cuando llegamos a la casa tenemos una cara de este tamaño, una jeta, como dicen algunos, y en el trabajo somos un encanto y unas castañolas con nuestros compañeros y con el jefe hacemos cantidad de cosas y los amigos nos adoran? ¿Por qué no pensamos que la pareja necesita lo mejor de nosotros? Si tú quieres tener una buena relación de pareja, yo te recomiendo que omitas los siguientes comportamientos. Evita acusar a tu pareja de todo, estarla señalando con el dedo, evita criticarla por todo. Qué aburrido es tener a un recolector de defectos e imperfecciones al lado. Si tú quieres tener una buena relación de pareja, no estés helando a tu pareja todo el día porque, ¿sabes qué? Eso denota inseguridad. Y si eres una persona insegura, lo más probable es que lo transmitas y que tu pareja diga, híjole, ¿por qué estoy con él o con ella? Si ni siquiera él se quiere o ella se quiere a sí mismo. Y por favor, no seas aguafiestas. Fíjate que estos comportamientos ahuyentan a tu pareja y ahuyentan al amor. Una relación vive y muere de acuerdo a cómo se manejan los conflictos. Así que, piérdele el miedo a las discusiones. Para que tus discusiones se fortalezcan, yo te recomiendo que empieces con algo positivo, no que te vayas directo con lo negativo. Habla en primera persona y sé concreto. Las mujeres tendremos a echar unos rollos y nos repetimos como 25 veces. Así que, un tema, un momento, no 25 minutos con tu pareja para que le duela la cabeza de estarte escuchando. Expresa también lo que te gusta. Sé breve, por favor. No mezcles temas y por favor, no vacíes la mochila porque de repente cuando estamos enojados agarramos, abrimos la mochila y sacamos todo lo que tenemos guardado desde hace 25 años. Hay mucho que todavía podemos platicar acerca de la pareja. Así que te espero mañana en la terapia semanal para que sigamos con tips para que tú y el amor se lleven muy, pero muy bien. Soy la doctora Alice Rodríguez, siguen disfrutando mis doctores. Entonces, vamos a tratar de analizar qué hacer, qué hacer en caso de desastres naturales. Una cosa muy importante que yo creo que todo mundo debe es hablar con sus familias, decirles que puede suceder una, y tener un punto de contacto, decirle, mira, hasta los niños pequeños lo deben de entender. Si algún día pasa un terremoto o cualquier, una inundación con tu tía Chuchita que está en Puebla o en Tijuana, ese va a ser nuestro punto de contacto. Ahí tienes que llamar porque cuando lo hacemos en la misma ciudad es muy difícil, se interrumpen las líneas telefónicas, no hay acceso, no sabemos qué tan colapsada está la ciudad. Entonces, lo que se recomienda, lo que recomiendan los expertos es tener un punto de contacto fuera de la ciudad donde vives. Algún familiar, algún pariente, algún amigo, tener alguna copia de tus documentos con ese familiar. en el punto de reunión y ya ahora, la verdad es que gracias a Dios hasta en casi todos los hospitales certificados, en los lugares donde vamos a hacer las compras, ya con todo este rollo de que ahora las cosas se certifican, etcétera, debe de existir y siempre existe un punto de reunión, existen brigadistas y es algo que nunca... Si quieres describir cómo identificar el punto de reunión. Generalmente, cuando vamos a algún lugar, aeropuertos, me estoy hablando de lugares grandes, aeropuertos, hospitales, supermercados, oficinas, me refiero a lugares grandes, a estructuras más o menos bien estructuradas, valga la redundancia, tienen todas por ley que tener un punto de contacto que es el sitio de reunión. El sitio de reunión generalmente está señalado en cuanto tú entras a ese lugar y por lo menos en seis a siete lugares diferentes. Entonces, de tal forma que todas las puertas de acceso te deben de identificar un sitio de reunión. Físicamente, generalmente, son círculos amarillos o verdes y dicen punto de reunión. Con cuatro flechitas blancas indicando. Es un círculo verde con cuatro flechas blancas apuntando. Es estudiado, se supone, por los arquitectos y por la gente de protección civil. Es el lugar. Lo obliga a todos los establecimientos que deben de tenerlo. Entonces, vamos resumiendo. Hay que tener un punto... Bueno, ese es el punto de reunión afuera del sitio de catástrofe. El punto de contacto o el centro de contacto con tus familiares tiene que ser fuera de la ciudad en la que tú vives y de preferencia si somos bastante precavidos que ese familiar tenga copias de actos de nacimiento, pasaportes, documentos importantes que muchas veces se pierden y de veras yo he platicado con víctimas que es una friega, una reverenda. Volver a sacar total nacimiento. Volver a conseguir... ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿Qué? Eso de tener un punto de reunión con sus familiares. Definitivamente la verdad no, eh. yo sí, pero se me facilita porque mi familia vive en Veracruz, entonces yo sí inmediatamente que si pasa algo en Guadalajara que es donde vivo, bueno, donde contactarlos y viceversa. Pero es muy importante que tengan siempre y si no tienes familiares que vivan fuera, un amigo. Amigos conocidos. Si tus hijos estaban en la escuela y tú en el trabajo y tu marido en la casa y ocurrió el sismo, ¿cómo demonios se van a encontrar todos? Hay veces que pasan semanas... que le hayas avisado a tu amigo, ¿no? Para que diga... No, él debe de saber. Oye, pasó alguna ciudad de México, voy a buscar a los hijos de Luis porque... Claro. El punto de contacto o el familiar de contacto debe de saber. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte, regresamos para darles más tips de qué hacer en casos de desastres naturales. Regresamos a mis doctores. Mi nombre es Liliana Pérez Cano, trabajo en la Asociación Unidos Somos Iguales en Cuernavaca y nos dedicamos a la integración social de las personas con discapacidad. Bueno, para mí hay diversos tipos de discapacidad. Está la discapacidad que todos conocemos, la discapacidad física y la intelectual, que son personas que por alguna razón nacen con algún impedimento o con alguna dificultad para realizar ciertas cosas que finalmente son personas que sienten y viven igual que nosotros. Y existe la otra discapacidad que no está contextualizada, que es la discapacidad de la sociedad, ¿no? La discapacidad que tenemos de aceptar a la diferencia, de ser tolerantes, de ser pacientes ante la diversidad. Entonces, pues para mí esa es la discapacidad. Una persona con discapacidad a lo largo de su vida hace mucho trabajo personal, tanto uno mismo como la familia, por desarrollar ciertas habilidades para superarse, para caminar mejor, para leer, para escribir, para tener ciertas habilidades. Una vez que esa persona lo logra, la dificultad mayor es que no existe una sociedad tolerante o dispuesta a la aceptación para contratar a esa persona, para darle la oportunidad de formar una familia o una vida como cualquiera de nosotros. Yo creo que hay una parte de la sociedad, una es falta de información, otra es falta de sensibilización, de contacto, en donde la sociedad tiene que abrir canales y caminos en donde las personas con discapacidad puedan integrarse. Finalmente, no es fácil tener una discapacidad, no es fácil trabajar con una persona con discapacidad, pero existen, son personas que viven en nuestra sociedad, que sienten y tenemos que abrirles esas oportunidades. Ser una sociedad incluyente en donde finalmente todos somos diferentes y eso nos hace más grandes y más humanos. Unidos Somos Iguales lo que busca es justamente integrar a las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Una vez que una persona con discapacidad ha logrado rehabilitarse, lo que nosotros buscamos es que esa persona tenga la parte social complementada, que tenga amigos, que tenga donde salir, que puede ir a un restaurante, una discoteca, un teatro y no sienta rechazo, miradas de burla o que la gente se aleje. También nos dedicamos a sensibilizar a los jóvenes para sensibilizarlos sobre la discapacidad. Lo que buscamos a través de los jóvenes es que sean los futuros líderes de nuestro país, en donde si deciden ser maestros, abogados, cualquier director de alguna empresa, pues puedan integrar a las personas con discapacidad, que sepan que tienen todo el derecho a integrarse, que sean maestros donde puedan educar a niños especiales, que sean arquitectos que piensen en construir rampas, que sean abogados que defiendan las leyes de las personas con discapacidad. Estamos invirtiendo una gran parte de nuestra labor a toda esta sensibilización de los jóvenes para el futuro de nuestro país sobre la atención a personas con discapacidad. Bueno, tenemos muchos casos en Unidos, ya llevamos ocho años en Cuernavaca y como nos dedicamos básicamente a la parte de integración social, muchas veces una persona con discapacidad, desafortunadamente, aunque haya aprendido a leer y se haya esforzado muchísimo en sus terapias, pues terminan encerrados en sus casas sin salir, nada más con los familiares. Entonces, lo que hacemos, organizamos algunos viajes en donde nos llevamos de paseo a la playa o a los fines de semana y una vez organizamos un viaje a Ixtapa con 80 parejas de personas con discapacidad. Era por cada persona con discapacidad había un joven voluntario que lo acompañaba y nos llevamos a Oscar. Oscar en esa época tenía 45 años. Él tiene parálisis cerebral. La parálisis cerebral es una discapacidad en donde intelectualmente en el caso de él no tienes ningún daño en el cerebro, sino hay un problema motriz que es donde se desconecta y no tienen movilidad en su cuerpo, pero entienden perfectamente pues todo lo que ven y escuchan. Entonces para Oscar fue la primera vez a sus 45 años que pudo viajar solo, viajar sin su familia. Fue la primera vez que durmió fuera de su casa y pues fue algo para él muy impactante porque tuvo la oportunidad de vivir y viajar con sus amigos como cualquier otra persona. Entonces también para la familia fue un cambio importante porque a raíz de eso, de esa motivación personal que tuvo Oscar, él empezó a esforzarse más y a hacer más cosas para él mismo. Tenemos otro caso que también es Isra, que también tiene parálisis cerebral. Isra durante muchos años fue a terapia y realmente él pues no le encontraba sentido a su vida porque pues se daba cuenta que finalmente aunque él aprendiera a moverse mejor, de nada le servía porque pues iba de su cama a la terapia y de la terapia a su cama, no había ningún sentido de su vida entonces le había pedido a su mamá que ya que no le interesaba seguir en la terapia que ya no quería ir, que de nada servía porque el que él pudiera mover un poquito más el brazo o pudiera enderezarse más pues no tenía ningún sentido porque pues estaba sentado o en su casa o en la cama, no tenía ningún contacto con nadie más que con sus padres Isra empezó a ir a unidos y le gustó tanto que regresando le dijo a su mamá que por favor lo metiera otra vez a la terapia porque quería tomar fuerza en sus brazos porque así cuando lo cargaran porque él está en silla de ruedas no puede caminar cuando lo cargáramos para llevarlo a algún lugar o meterlo a la alberca él quería poder apoyarse un poquito más para que tuviera un poco de fuerza y no le pesara tanto a los voluntarios que lo apoyaban entonces pues una manera significativa de cómo algo tan sencillo le puede dar un sentido a su vida que en este caso Isra retomó la terapia y retomó el sentido de vida que ella había perdido gracias a unidos bueno yo empecé unidos porque tengo una hija que se llama Juliana que nació con síndrome de Down ella tiene 14 años y pues bueno cuando nació yo desconocía completamente lo que era el síndrome de Down y la discapacidad en este caso y pues al principio fue difícil porque estaba desinformada poco a poco me fui informando y me di cuenta que realmente pues no era tan difícil que finalmente son personas como nosotros que necesitan ciertos apoyos especiales pero que que pueden llegar a tener una vida prácticamente igual a la nuestra y lo que me di cuenta es que lo que faltaba era justamente información en la sociedad sensibilizarlos y por eso decidí empezar unidos ¿no? es como una manera de llegarle a la sociedad a que tenga un contacto con una persona con discapacidad y aprenda a tratarlos muchas veces es el miedo acercarse y es una manera de vencerlo ¿no? romper con las barreras físicas ideológicas y pues yo lo que busco es que así como a mi hija Juliana y muchas otras personas con discapacidad como Juliana y con otras discapacidades que puedan salir a la calle con la cara en alto sin miedo a que se burlen de ellos los rechacen los marginen o no los dejen entrar a algún lugar ¿no? que ellos realmente pertenezcan a nuestra sociedad sin que nadie los limite entonces a través de unidos y de lo que hacemos es justamente eso ¿no? que sean considerados como cualquiera de nosotros y que se encuentre que uno de nuestros eslogans es que entre amigos las diferencias no existen ¿no? que todos somos iguales y a la vez todos somos especiales y tenemos características diferentes que nos hacen especiales ¿no? y eso no te hace ni más ni menos que cualquier otra persona Bueno, ahí está nuestro reportaje y continuando lo que debes de hacer porque es muy probable que se te venga la casa encima no todo el mundo alcanza a salir ¿no? entonces resumiendo bueno tomar una posición fetal no tratar de gritar en las primeras horas muy importante lo que recomiendan los expertos es tú vas a perder la noción del tiempo sobre todo si estás en obscuridad total entonces ¿qué debes de hacer para no desmoronarte? porque si te desmoronas emocionalmente estás perdido tienes que recordar los momentos más padres de tu vida el día de tu matrimonio cuando nació tu hijo las vacaciones felices con tu hijo si tú estás tranquilo respirando pausadamente y pensando di bueno si me voy a morir me voy a morir me voy a llevar los mejores recuerdos que tengo en mi vida eso lo recomiendan mucho todos los psicólogos los de protección civil los psiquiatras piensa en lo mejor que te ha pasado en tu vida así se te va a pasar más rápido el tiempo y no te vas a desesperar oye yo tengo una duda para Mariana dime ¿qué haces? no sé si les ha pasado en ese tipo de situaciones se sabe que hay alguien que se pone como un loco y que realmente puede boicotear a lo mejor el evacuar una zona de forma rápida como yo que estoy trabajando porque trabajo en el banco todos nos queremos salir al mismo tiempo y se pone una señora histérica que lo único que está haciendo es entorpecer la salida ¿cómo debe de tratar la gente a alguien que se pone así? para eso hay siempre una persona encargada y responsable de llevar a todos entonces es bien importante que esa persona o personas se divida en el trabajo una de ellas saca gente otra de ellas dice por dónde ir y uno de ellos es el que se debe de encargar de este tipo de personas y siempre lo debe de haber no vas a llegar y ¡pah! ¡pah! ¿no? cachetas cálmese señora no pero si la tienes que tener fuerte con firmeza exacto verla siempre a la cara a los ojos y tú ayudarla a salir no la puedes dejar ahí sola ni tampoco la puedes golpear me voy a ir con el público porque tenemos preguntas de nuestro entusiasta y querido público adelante por favor ¿quién me va a preguntar algo? tu nombre y tu pregunta mi nombre es Luis cuando una persona entra en pánico ¿cómo se le puede ayudar sin alterar la dinámica de evacuación? es esto que te decía ¿no? siempre verla a la cara a los ojos detenerla de los brazos con firmeza para que ella descargue descargue esa esa ansiedad o ese miedo ¿no? y ayudarla a salir junto con los demás no se trata de tranquilizar lo antes posible y sacarla lo antes posible para que también no se ponga el de al lado igual ¿no? porque luego se generan las histerias colectivas la vamos calmando en el camino hasta que logramos sacarla ¿no? porque si no de nada va a servir tratar de calmarla y tenemos a toda la gente tratando de sacar no se puede pero ¿cómo es el abordaje a la familia? porque este tipo de enfermedades no solo afectan a la persona que sufre la discapacidad sino afectan y destruyen familia regresando al corte Marianita nos va a explicar cómo tratar y cómo manejar a la familia es verdad el corte regresamos aquí a mis doctores gracias continuamos aquí en mis doctores y Mariana no terminamos el abordaje bien del paciente del paciente sufre un accidente y se ve de repente limitado discapacitado y cómo abordaríamos a la familia ok bueno terminando más o menos lo del paciente obviamente una vez que se le da la terapia psicológica si se necesita o no tratamiento sigue la parte de la rehabilitación esa es una parte muy difícil porque ellos empiezan a dejar ellos dicen yo ya no quiero ya no veo para qué ya no tengo las dos piernas ya no voy a poder caminar entonces mucha mucha de esta terapia va enfocada también al decir oye pues fíjate que hay gente muy importante atletas muy famosos que lo hacen antes lo tienes que llevar a conocer las instalaciones del lugar de rehabilitación que se empiecen a familiarizar no vas a llegar y vas a decir súbete a este aparato y hazlo no bueno y además es ponerte un poquito de su lugar yo creo que yo no querría saber nada ni de lugares de rehabilitación ni de la psiquiatra ni del médico ni de nadie pero es entendible cien por ciento claro pero sabes que es bien padre cuando llega esta gente a estos lugares de rehabilitación como los demás lo reciben híjole los chavos empiezan a sentir padrísimo les cambia muchísimo la visión se empiezan a ser este amigos hermanos se empiezan a ser una familia y al principio creo que llegan son uraños pero como empiezan a conocerlos les cambia muchísimo toda esta parte y se entiende finalmente es un grupo de autoaceptación si fíjate que el problema con la familia es que número uno no lo aceptan entonces lo que hace la familia es que oye yo no creo que tengas esto entonces empiezan a ir con otros doctores les saludo con el gusto de siempre usted ya conoce mi nombre yo soy Gabriel Basurto ya está usted en mis doctores y la verdad es que el día de hoy estoy muy contento porque vamos a conocer una escuela para niños con parálisis así es así como cualquiera de nosotros fuimos a una escuela común y corriente pues el día de hoy tendremos oportunidad de conocer una escuela con que bueno tiene la posibilidad y tiene la oportunidad de atender única y específicamente a niños con parálisis cerebral y yo en este momento me encuentro con Susana Lezama quien es la directora de la asociación la coordinadora perfecto Susana como estás muy bien buenos días gracias por invitarnos a con nosotros gracias a ustedes por estar aquí pues la verdad que yo emocionado y contento de que nos platiques qué es con nosotros qué hace con nosotros y bueno que nos enseñes en un ratito más las instalaciones y todo esto ¿te parece? claro que sí con mucho gusto pues entremos en materia Susana explícanos por favor qué es con nosotros y quién funda con nosotros bueno con nosotros es una asociación civil que atiende a jóvenes a niños y a jóvenes con parálisis cerebral bajo un modelo de atención húngaro este modelo de atención es único aquí en Morelos aquí en México ya que los fundadores de esta asociación bueno visitaron el Instituto Peto en Budapest en Uncría y pues se dieron cuenta de lo maravilloso de este nuevo modelo y pues decidieron traerlo aquí a México junto con otras cuatro familias así es como se funda con nosotros hace bajo un modelo de atención húngaro de esta manera llega entonces con nosotros o se hace con nosotros aquí en en Cuernavaca y bueno atienden niños con parálisis tú me comentabas detrás de cámaras que esto es como una escuela a la que cualquier joven o a la que cualquier niño acude esto es igual aquí se cumple con un horario de ocho y media a la mañana a tres de la tarde en un ratito más Susana nos va a acompañar o mejor dicho nos va a llevar para que bueno conozcamos las instalaciones y veamos qué es lo que lo que hacen los niños como papás llegan los papás y es como quiero inscribir a mi hijo es como una escuela tal cual si mira primero se hace una evaluación del chico entonces en la evaluación vemos si es apto para ingresar con nosotros porque si tiene que tener unas características que el chico entienda que se pueda quedar solo que sea capaz de atender una orden para que porque esta es una escuela de movimiento los niños aquí aprenden a hacer estrategias de movimiento entonces tienen que entender cuáles son las indicaciones para poderlos llevar a su independencia que es el objetivo de con nosotros a que los chavos con PC sean autosuficientes que sean independientes entonces vienen hacen la valoración y se ingresa el chico a partir de que se ingresa el joven empezamos a trabajar con él aquí entran a las 8 y media y salen a las 3 de la tarde el horario es muy extenso porque tienen de todo entran con un programa de masaje se hace un programa de acostado se hace un programa de cognitivo el cognitivo bueno pues es el área académica desde primaria secundaria preparatoria hacen un programa de desayuno donde también se les enseña a comer a ellos solos ellos solitos no hay necesidad de darle de comer la boca al principio se les apoya se les enseña como y ya después la intención es de que ellos coman solos pues bueno la verdad es que yo como lo dije al principio de la cápsula estoy emocionado porque vamos a conocer la escuela yo te quiero proponer algo Ana que te parece si nos llevas a conocer las instalaciones nos enseñas que es lo que están haciendo en cada salón nos vas explicando un poquito y también para que la gente que nos está viendo pues pueda pueda conocerte ¿te parece? pues bueno nosotros en este momento estamos ya dentro del primer salón de clases Susana cuéntanos por favor vemos niños pequeñitos son de que nivel o como lo tienen catalogado son nivel preescolar menos explicando un poquito de lo que estamos viendo si claro mira este es el grupo de bebés aquí los chicos entran más o menos de seis meses si y salen de este grupo pasan a preescolar ya cuando ellos son capaces de sentarse de controlar su tronco si ves aquí es un área donde todavía trabajan con los papás ¿por qué? porque los papás son los que apoyan a la realización de los ejercicios la maestra líder solamente va dirigiendo uno de los uno de los objetivos y de las diferencias que hace el método PETO es que los niños tienen que hacer todo solos ellos tienen que reconocer su cuerpo si te das cuenta aquí no hay un terapeuta que les mueva que les haga para que ellos se hacen conscientes de su cuerpo los papás apoyan y ellos aprenden para que a su vez esto mismo que hacen aquí lo trasladen a casa sepan cómo moverlos cómo ayudarlos porque la idea es ayudar sin ayudar o sea ayudar lo menos posible a los chavos o darles el arma para poder ayudarlos sin estar a ver ven párate exactamente aquí a los niños se les va conduciendo pues es una educación conductiva se les va conduciendo se les va enseñando cómo no se les hace nada esa es la idea de la educación conductiva pues bueno vamos a dejar entonces que estos pequeñitos sigan con su terapia vemos que que la maestra pues bueno ya está colocándole sus zapatitos seguramente van a trabajar parados así y pues bueno los llevas a otro salón sí claro que sí perfecto bueno pues nos encontramos en otra área de con nosotros y vemos ahora a una pequeñita no tan pequeñita muy entretenida cuéntanos quién es ella qué está haciendo mira ella es Nancy Diana Ibaena es una chiquita que llegó hace aproximadamente un año ella no se paraba no hablaba mira Laurita ya viste cómo se quita su suéter cómo se desplaza ella sola en un año ha tenido muchísimos avances Nancy ya habla mucho y ya está haciendo aquí lo que vendría a ser su kinder porque ya colorea ya tiene mucha mucha parte académica también aquí bueno pues está haciendo sus pasteles como ella nos dijo hace ratito a mí me gustaría Susana comentar algo importante para todos los papás que en este momento seguro nos están viendo la importancia de no sé si está bien la palabra que voy a ocupar de actuar a tiempo yo veo a Nancy de cuatro años y veo a Rodrigo de 21 no me imagino cómo va a estar Nancy a los 21 años así es así es mira yo creo que por eso nosotros el interés de difundir que vengan desde bebés aquí los atendemos a partir de los 6 7 meses ya viste a dos ya viste a dos bebécitos acá ya ves los avances de Nancy efectivamente cuando los papás tienen una sospecha de que hay algún problemita por ahí cuando el doctor ya les dice hay que ir a estimulación temprana o yo como mamá sé que tuvo algún problemita no sé un periodo de hipoxia de la temperatura no sé cualquier signo que sea un foguito rojo yo creo que hay que tomar cartas en el asunto porque como tú lo dices y lo dices bien ve a Nancy los logros que ha tenido en cuatro años sí yo no me imagino a Nancy a los 21 bueno va a estar realmente haciendo una vida completamente normal completamente autosuficiente y lo más importante es que recibió ayuda a una muy buena a una muy buena la verdad es que yo estoy impactado viendo a Nancy y viendo a todos los integrantes de esta familia porque me parece que esto es una familia a fin de cuentas así es y pues yo quiero agradecerte Susana que nos hayas permitido entrar a toda la gente que nos está viendo seguramente le llamó mucho la atención pues bueno la situación de que esto es una escuela así es trabajan como una escuela pero bueno solo con diferente la esencia es diferente ¿no? sí así es no hay matemáticas no hay este bueno sí hay pero no hay como tal un pizarrón y este como tan cuadrada la idea de la escuela así es sí mira aquí es una escuela de vida es una escuela de movimiento se les enseña todo es una terapia integral a los chicos tenemos aquí se les da desde lo que es la terapia física lo que es este psicología lo que es pintura es natación es yoga es todo se les enseñan actividades de la vida diaria entonces sí queremos que la comunidad sepa que existimos que estamos aquí y que bueno es una posibilidad para esos chiquitos que vienen ahí atrás ¿no? y que bueno puedan tener la oportunidad de llevar una vida tan normal como cualquiera de nosotros y bueno solo recibiendo atención a un tiempo pues bueno adecuado ¿no? sí por favor regálanos los datos de con nosotros página de internet este ¿cómo podemos contactar más con ustedes? claro que sí nosotros estamos en calle de los doctores número 99 colonia Lomas de Jutepec y el teléfono es 319-0487 el correo es connosotros arroba morelosweb.com y bueno pues aquí están las puertas abiertas para todos los que nos quieran conocer Susana muchísimas gracias yo creo que bueno enseguida van a estar apareciendo en la pantalla todos los datos de con nosotros para que con cualquier duda o cualquier inquietud que la gente pueda tener pues se comuniquen con ustedes y se acerquen con ustedes ¿no? claro que sí Susana una vez más muchísimas gracias nosotros vamos a seguir viendo a Nancy que la verdad está súper divertida la clase yo soy Gabriel Basurto regreso con ustedes hasta el estudio usted ya sabe no le cambie no toque ese control remoto están mis doctores llegamos a la recta final de mis doctores estamos hablando hoy de personas con discapacidad cómo hacer el abordaje desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico desde el punto de vista con los niños pero qué onda con los que de plano no lo superan si se suicidan mucho este tipo de personas cómo lo hacen qué ves tú ya en la morgue lo más frecuente es si se suicidan o sea si es alto el índice el porcentaje o sea estoy hablando de un 20 o 25% de las personas con discapacidad se suicidan por esta causa es en el primer año o más crónico más con el tiempo yo considero que es dentro de los dos primeros años es lo más duro para ellos y hay alguna cosa que lo precipite por ejemplo es más fácil que se suiciden si los deja la esposa si les acaba el dinero no tiene nada que ver el que estén solos no lo que sí les pega mucho y que obviamente después como decían el remordimiento de la familia y eso y ahí sale con el interrogatorio es que no les hacen caso los ignoran los hacen sentir inútiles como una carga más a la casa eso sentirse una carga debe de ser eso es lo que los deprime y que decías que lo hacen de qué manera lo principal es ahorcados o se avientan a las ya sea a las vías del tren en los lugares donde todavía hay tren o este autopistas en el metro van varios en el metro es muy frecuente piensa que estuve un paciente que este bueno por un problema esquiando en la lancha obviamente se cae las aspas le amputan ambas piernas silla de ruedas un día le decía a la familia yo me quiero morir yo me quiero morir yo me quiero morir y si fue y se aventó a las vías del metro y lo consiguió a los tres meses que salió del hospital o sea decíamos en otro programa anterior el hecho de que una persona sin la discapacidad sin la capacidad diferente se deprima todas las personas se dan cuenta y a lo mejor el hecho de que tenga una capacidad diferente y se deprima le da un dice no pues está deprimido por su pierna está deprimido por esa cosa y justifican de mi manera no le dan la importancia lo resumiendo entonces lo principal son los primeros meses los primeros meses los primeros días y los primeros meses estar encima de ellos los primeros meses hasta que empiecen a encontrar una motivación exactamente y hasta que se den hasta que acepten lo que les está pasando que se den cuenta de todo o sea se dan cuenta lo aceptan y empiezan a trabajar mi nombre es Pablo Ponce y esta es mi historia de vida recuerdo cuando mis inicios cuando a estudiante empecé a trabajar en una cadena de cines recuerdo que me enviaron al cine Quetzalcó en Iztapalapa como administrador y ahí toda la gente era sindicalizada y por tal motivo ellos pensaban que eran los dueños del negocio entonces yo llegué sin ninguna experiencia y empecé a trabajar con ellos recuerdo que la gente de Dulcería me pedía cosas de más digamos 20 refrescos me pedía 60 y yo cargándolos desde la oficina hasta la entrada principal era mucho tiempo y llegando ahí con ellos me decían ya no los quiero ya regresalos porque no me caben y ahí me tenía que regresar el guardacasa el velador se sentía el jefe los de intendencia me decían que administradores llegaban administradores y ellos eran los que movían al personal yo me deprimí un poquito porque no tenía yo el carácter necesario para poder realizar mi trabajo mi oficina estaba detrás de la pantalla del cine y ahí me sentaba yo y me ponía yo a llorar porque me sentía yo inútil no tenía yo el carácter pero viendo mi familia que necesitaba de mí y de mi trabajo opté por cambiar mi forma de ser y decir bueno yo soy el jefe y tengo que de alguna manera hacer las cosas diferentes e imponer mi jerarquía como tal entonces cuando volvían y me pedían que querían que les resultiera su dulcería llevaba yo ¿cuántas cajas quieres de refresco? no pues que cuatro cajas llegaba yo y me decía no nada más déjeme una no sabes que te dejo las cuatro y si los refrescos no se venden tú me los tienes que pagar al velador y a los de intendencia también les puse un alto y ejercí mi trabajo y y actualmente y pues forjé mi mi criterio y mi carácter y salí adelante yo creo que esta es mi historia de vida cadena 30 la televisión más abierta que nunca